Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Estaba aquí en la trampa de zombies ganando un poquito de experiencia Y vamos a volver para arriba porque ya he visto como se hace Y es que soy imbécil, porque solo me costaba poner un cartel para que el agua hiciese lo que yo quería Así que nada, seremos tontos toda la vida Pasará el tiempo, pasará el tiempo y seguiré siendo tonto Así que nada, vamos a ir haciéndolo, he estado reparando herramientas, armas, no se que, vale He estado reparando un poquito todo y tenemos que coger, vale, llevaba la solución Vale, me he llevado esto, que esto era para quemarlo aquí Y me he dejado allí uno de los estos, de la shulker box Me la he dejado allí abajo porque soy imbécil y me la he dejado allí con lo que me quería subir Pero no me la he traído, así que muy bien, un win Muy bien hecho, a ver si me hago ya un camino Vamos a hacer esas dos cosas hoy Voy a terminar de hacer el primer nivel Que es simplemente ponerlo del stand de armaduras y tal y cual Que lo llevo encima, no, vale Bien, voy a recoger primero esto Pico de seda, me da lo mismo uno que otro Porque se recoge exactamente igual Vale Se está buggeando aquí, se ha buggeado aquí la experiencia No sé por qué, porque no la recojo Y sigue haciendo la animación de como que sale ¿Veis? No sé, nada más empezarlo se ha puesto así, yo que sé Paso Me da lo mismo Porque no la recojo, o sea que me da lo mismo De todas maneras, vamos a irnos para arriba No sé por qué he hecho eso Me he pegado allí un buen rato y de hecho en teoría la había recogido toda Porque me he quedado allí esperando, he recogido toda la experiencia Y luego lo he cerrado ¿Vale? Lo he cerrado porque para conectar No sé por qué los auriculares cuando los conecto directamente Mientras está el juego Me hace el cambio Y no oigo nada por los auriculares ¿Vale? Así que me toca siempre desconectar Es de noche completamente Así que vamos a irnos a dormir Muy rápidamente Cogemos recursos Le soplo al micro que siempre gusta Para que lo veáis vosotros bien Como le soplo No sé por qué Me he dado a rascar la nariz Y no sé Se ve que ha cogido el ángulo perfecto Para soplarle Le estoy soplando el micro al hablar Ha cogido el ángulo ahí Cojonudo para poder soplarle bien Vale, he pillado todo esto Que esto lo he cogido básicamente para quemarlo Vale, vamos a ir metiendo aquí cosas Esto, 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 esto Esto, esto Un poquito más Y vamos sacando pues Que es lincote Es que si tal, es que si O sea que vamos sacando cositas Uy Lleva a meter lo que no quería Vale Esto está ahí Esto está ahí Eso ahí Y eso ahí Perfecto Aquí queda algo No, pues para mí De hecho lo voy a usar Para coger las cosas que tengo que llevarme Lo voy a poner aquí No me hacen falta tantas cosas O sea que tampoco es necesario Pero bueno, vamos a usarlo Eh, ¿dónde dejé la Nether? La Soul Sun Aquí dejé los ocho Perfecto Eh, en principio se puede hacer Con un bloque de Con una Con una Con una placa de presión Bien sea de madera O de piedra ¿Vale? Yo lo hice con una de piedra Creo que es la que construí Así que Pues eso, lo haremos Vale, vamos a dejar eso ahí Y mira, me va a faltar ahí uno Cachis Pues toma para tú Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí algo Esto me sobra Me gustaría poder quemarlo De alguna manera Pero bueno En fin Vale, ¿dónde dejé las cosas? El stand de armadura No lo volví Creo que lo volví a dejar arriba Puede ser Lo dejé arriba otra vez Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Dónde dejé la placa de presión? ¿La volví a meter aquí? Lo 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 ¿Qué coño hice con la placa de presión? No la estoy viendo Lo mismo la tengo enfrente de mi nariz Si no la estoy viendo Eh, no me extrañaría Podemos hacer una en cualquier momento, eh Tampoco pasa Aquí tengo un botón Vale, pues no sé ¿Qué hice con ella? ¿Lo mismo la dejé aquí? No lo sé ¿Qué hice con la placa de presión? ¿Me la fumé o algo? Eh, no me acuerdo No tengo ni idea No tengo ni idea De todas maneras Vamos a hacer otra, eh Y ya está Y no nos complica Un mal existencia De hecho voy a hacer una de madera Y punto Porque llevo madera encima Así que Madera mismo Le ha tocado Pues una de madera Eh, vale Pues vamos a meter esto aquí Recogemos esto Nos vamos para arriba Ah, tengo que llevarme reston Ahora que me acuerdo O sea, pilla reston Necesito más reston Así que vamos a llevarnos Un cubo de estos Lo desmontamos ahí Me hace ilusión Llevarlo todo aquí No sé, es una chorrada Como un piano Pero mira, me hace ilusión Esto cuando tengamos Que llevar más cosas Y tal y que cual Sí que las usaremos Bastante más Pero ahora mismo Las llevo más por gusto Que por necesidad Ah, mira Volví a coger esto Eh Ahí está Vale, pues ya lo llevamos todo Creo Sí El estándar de armadura Pues bueno Pues ahí está Vale Vamos a meter esto aquí Y mira Se ha quedado Se ha quedado elevado en el aire Como se nota que tengo ahí eso Eso es una cosa Que no me gusta de Minecraft Que es que no puedas ajustarlo Al bloque de abajo Es una pena, la verdad Molaría que pudieras tenerlo En distinto nivel Y que se ajustara Al bloque de abajo igualmente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Eh No No, 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 no Lo he hecho mal Me cago en Vamos a llevarnos A algún otro bloque Porque quiero llevarme A más bloquecitos Y no creo que todo sea piedra Así que Tenemos aquí piedra Tenemos roca Tenemos esto Tenemos esto Que es del purpur Tengo que mirar Cómo se plantan las Las frutas estas Del nether Que no tengo ni puñetera idea De cómo se plantan O si igual las tendría que haber recogido De otra manera Que también puede ser No tengo ni idea Vamos a coger Este Piedra No Piedra No Tengo uno que es pulido Que también queda chulo Es de grisáceo Pero no sé ahora mismo cuál es Y yo creo que tenía por aquí Piedra, piedra Este es Andesita pulida Andesita pulida Me gusta cómo queda la andesita Pulida No sé, me gusta el bloque en sí Es un bloque que está chulo No sé A mí me gusta Si no me gusta Vas a otro Dejad de seguirme No, no, por favor No me dejéis de seguir Coño Que nos hemos hecho ya amiguitos Y eso A ver si me pongo hoy En serio Y me pongo a A responderos a los mensajes ¿Eh? Porque yo creo que ya va tocando Vale, esto es lo que quiero cambiar Lo primero Eh, vamos a quitar todo esto Y no me he traído la pala ¿Verdad? Pues claro que no Pues con el pico esto de las narices Que no vale pala Bien Me tardaron un huevo Pero bueno Puse esto de manera así como provisional ¿Vale? O sea que tampoco pasa nada Vale, quiero poner este bloque Que me gusta más No sé, me queda más bonito Vale Vale Pero por bonito, eh No por otra cosa No tiene ninguna necesidad De que sea ni uno ni otro Vale, y ahora hay que mirar Que voy a ponerlo en aquel lado además Lo voy a poner en este lado Por aquí es por donde vamos a hacer El ascensor para el siguiente piso Entonces Esto va a ir por aquí Va a ir por aquí Esto tengo que alejarlo Un bloque más Por cierto Llevo piedra Normal, sí Y llevo el pico de seda Sí, también Perfecto Pues Esto así Este va aquí en medio Pico de seda Ah, me falta un repeater Cachis Vale Y entonces ahora es lo siguiente ¿Vale? Os explico Va El arrestón Vale, tengo que sacar el Este Ponerlo aquí Y lo miramos Esto, esto, esto Esto Y esto ya lo podemos montar ¿Vale? Entonces Saco esto Igual he ido un poquito justo Y debería haberme explayado más En cuestiones de cantidad de objetos Pues seguramente Vamos a ponerlo De hecho lo tendría que mover uno para acá Creo que este está mal Sí Este está mal Vale, pues A ver Esto aquí A ver que me centre Aquí va la piedra Este sí que puede ser tierra Lo que queramos ¿Vale? Vamos a poner En este caso vamos a poner esto Vamos a poner ya la placa de presión en su sitio Para no complicarnos más la existencia ¿Vale? Y entonces es Vale, sí Aquí va La piedra buena Y aquí va Soul Sun ¿Vale? Lo tengo aquí Aquí va Soul Sun Aquí va Soul Sun Así que vamos a picar Tengo pequeños bugs Como siempre Como no Como no El Minecraft sin bugs No sería Minecraft Sería otra cosa Pero no sería Minecraft Eh, piedra Vale, vale Esto lo cerramos así Y ahora sería La cuestión sería la siguiente Creo que lo voy a hacer de esta manera Sí Esto así para arriba Eh, otro más Aquí Otro Aquí iría un repeater ¿Vale? O sea que voy a poner ya la redstone Que sería Eh, no Nope Redstone 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 Hasta aquí ¿Vale? Entonces de esta manera Aquí iría el repeater Aquí encima del repeater Va un bloque Y luego aquí va un bloque Bloque Que esto lo quiero hacer con Vale, lo hacemos con piedra mismo Y si lo pongo bien Ni te cuento Me falta el cartel Ahora que me acuerdo Que también he dicho ¿Necesito un cartel? Pues voy y no lo pongo Pues claro que sí Madre mía Que de propósito En fin Vamos a pillar el repeater Vamos a hacer un repeater En un momento Vamos a pillar el cartel Y así vamos terminando cosas Madre mía Digo voy a llevármelo todo aquí Por la tontería Hacerlo así Me he centrado más en meter las cosas Dentro de la caja Que en traerme todo Como me gusta hacer el imbécil Os dais cuenta vosotros también Me alegro Vale, a ver si tengo aquí Alguna antorchita de redstone Sí, alguna no Bastantes Tengo Vale, vamos a hacer un repeater Muy rápidamente Esto es un polvito aquí en medio Una antorcha aquí Y otra aquí Eh... ¿Dónde tengo la piedra? Aquí Ahí está Nuestro repeater Vale, nuestro repeater ¿Qué más? Necesitamos... Ah, el cartel El cartel, el cartel Muy importante el cartel Vamos a pillar uno Necesitamos uno nada más Y lo que sí que no necesitamos Es esta pota Por ejemplo No la necesitamos para nada Así que con esto Ah, y el cubo de agua ¿Lo sigo llevando? No, está vacío Vale, puedo coger un cubillo de agua por ahí Así que no es ningún problema En principio Podemos cogerlo aquí perfectamente O sea que no... No pasa nada No pasa nada Vamos a pasar por aquí Pillamos el cubo del hueco este Que tengo aquí preparado Me cago en Este es el cubo El bloque bueno para coger Tenía que haberme lo puesto más cerca Sería mejor idea Pero bueno En fin Ya sabéis que yo siempre soy así De inteligente Y me pongo las cosas siempre Lo más fácil posible Básicamente Vale Y ahora Con un cartel A ver, primero el repeater Vamos a ponerlo bien en su sitio Cerramos todo Epa Que lo estoy pisando yo Vale Digo, coño ¿Por qué se ha activado? Vale Ponemos la piedra buena aquí Vale Tenemos que poner uno más aquí arriba ¿Por qué ha saltado esto? Ah, vale Porque ya se ha activado Bien Uf Que el agazo me ha pegado ahí, ¿no? Cosa más bestia Vale Vámonos aquí Y aquí tenemos que poner ¿Dónde está el cartel? Aquí Ponemos nuestro cartel aquí Y Nuestra agua Vale Ya la tenemos encuesta Ahí Ahora sí Claro Ahora ya sí Y ahora ya ponemos el estándar maduras Que no sé qué he hecho con él Está dentro de la caja aún Ah, mijo Está dentro de la caja aún ¿Ves? Es por hacerle idiota Y Esto va dando aquí vuelta Bastante lento Y ya está Y ya está hecho Y ya hemos terminado ¿Veis? Da toda la vuelta Viene aquí Y vuelve a pulsar Más o menos son unos 20 segundos Lo que tardan en dar la vuelta Más o menos Que incluso se podría alargar más Pues igual sí De hecho hay gente que ha preguntado En el vídeo y tal Pregunta que Que si pones hielo abajo Y pones soulsan arriba Va todavía más lento Pues parece ser que no afecta A ti sí que te afecta Se ve que te ralentiza más Yo no lo he probado nunca Que si pones Abajo hielo Y encima del hielo Pones soulsan Se ve que te vas todavía más lento O algo así Pero en este caso Parece que no afecta Así que mira Hemos perdido 10 minutos Para hacer esto Fíjate tú que cosas Bueno perdido Invertido más bien No es perdido exactamente Es invertido de mala manera Pero sí No se entiende Vale La soulsan esta Que me ha sobrado Que me ha sobrado Una no sé Ah vale Porque una la he puesto normal ¿Vale? La voy a poner otra vez arriba Voy a poner Voy a pillar verrugas del nether Y la voy a volver a descoger Y en cuanto a esto El stand de armaduras este Pues esto lo vamos a quemar Porque no tenemos stand de armaduras Porque no lo vamos a necesitar Y porque Ya están las narices De llábalo encima Piedra buena Andesite Ya no podemos dejar aquí Aquí sí tenemos espacio Para andesite Ladrillos del nether La soulsan la vamos a poner Tierra puedo dejar aquí Sí perfecto Madera Madera no va aquí La madera viene aquí Debería organizar un poquito esto también Estaría bien Debería un día Joderos Y ponerme todo un capítulo Solo organizar estos cofres Poner primero las armas Luego botas Luego no sé qué ¿Sabes? Poner algo así Cosas de ese estilo Por fastidiar nada más No por otra cosa A ver Deberíamos hacer el siguiente piso Estaría guay Pero bueno Por ahora vamos a dejarlo estar Tal cual ¿Vale? No vamos a hacer nada más Tenemos aquí siete de hierro Deberíamos empezar a hacer también Más Más pistones Porque quiero seguir ampliándola Yo creo que como mínimo Tendríamos que ponerle Dos o tres pisos O sea El que tiene más otro Más otros dos Una cosa así Como mucho Yo creo que sería suficiente Para lo que nosotros buscamos Ahora mismo Sería suficiente Vale Vamos a dejar aquí Las antorchas de restón Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo interesante Esto es Tierra normal Bien Está en el sitio Perfecto Puedo dejarlo aquí Perfecto Maravilloso Este cofre Si que lo tengo manga por hombro Pero con diferencia Para con el resto Tengo un huevo de libros Tengo bolas de nieve No sé para qué Pero las tengo Tengo roca Tengo piedra A ver si la puedo dejar Por aquí En algún sitio Roca Y piedra Maravilloso Mira dos cositas Que he puesto ya en su sitio Lo del netherrack Esto va a ser más complicado Organizarlo Pero bueno Veremos Aquí puedo poner un poquito De netherrack Pero nada Un poco más que un esta Vale Pues eso ya está funcionando Vale Ya no está funcionando Perfecto Pero ya está funcionando Podríamos tener más pisos Y de hecho No sé ¿Qué hacemos? Me pongo a decorar Me pongo a terminar esto Con lo de decorar Me refiero a eso A terminar esto Me pongo aquí Y hago He cogido la pala Pues debería cogerla Ya está Lo del netherrack ¿Dónde lo dejé? Eh, está aquí Aquí está Necesito una nada más Porque eso lo tengo para una más Y debería coger un poquito Bueno, de tierra Tierra Coger tierra Me cago en tal Coger tierra Vamos para arriba ¿Es de día? Sí Perfecto Debo ponerme una ventana Aquí en esta puerta Porque siempre salgo Hacia aquí arriba Y nunca veo si es de día o de noche Debería ponerme una ventanita Ahí Para poder ver Tranquilísimamente Vale Vamos a poner uno de netherrack Aquí De soul sand Me cago en tal No me saldrá nunca La maldita palabra La plantamos ahí Y vamos a llenar El resto de tierra Vamos a romper Un poquito esta zona de aquí Para tener Un poquito una subida ¿Vale? Vale, esto que se note Que lo he montado yo Pero ya está Pero que lo demás se quede así Y luego cuando le salga Todo el verdón Pues que parezca un poquito Más natural, macho Porque que si no Esto es todo feo Vale, pues ya está Ya hemos terminado por aquí ¿Has ido algún aldeanillo más? ¿Por ahí? ¿Tengo que empujar alguno? Anda, mira Tengo que empujarle Tengo que quitar el pistón este Anda, mira Tenemos aquí dos Es verdad Tenemos dos Vale, pues Vamos a activarlo Para que suban ¿Por qué te quedas ahí arriba? ¿Por qué no sube el otro? Se está ahogando Vas a morir Eres tonto Un poquito Guay Se me había olvidado De que el agua Claro, quité el cartel De aquí arriba Qué inteligente soy Me cago en la madre Que me parió Ay Soy súper Mira ahí Perdón Es que ha sido Ha sido bastante Extraño todo eso Vale, voy a pasar otra vez Para adentro Vamos a poner el cartelito Vamos a poner primero esto Vamos a poner esto Esto Y esto Vamos a poner el cartelito Otra vez en su sitio Que yo creo que hace Que se buguen Y es lo que me da tantos problemas Luego para recogerlos Y toda la pesca Pero bueno En fin Qué se le va a hacer Eh, no tengo ya aquí Ah, pues no No tengo ya No tengo ya Pues muy mal Eso no es bien No es bonito Eh, pues nada Vamos a ver Aquí tenemos esto Para hacer intercambios Ladrillos de piedra Para cerrarle las casas Pues mira, escúchame ¿Sabéis lo que os digo? Que no vais a salir ahora Por pesados Por malas personas Y por llevarme la contraria Ahora, toma por saco Bueno, por lo menos Ya lo he dejado puesto Para la siguiente vez Eso debería estar funcionando Porque estamos a una distancia En la que debería funcionar Cojones ¿Qué ha pasado? Me he hundido como Bastante en el suelo O solo me lo ha parecido a mí Vale, quiero ver Que funciona Primero Venir aquí Y ver que A ver si ha crecido Y tal A ver si sigue funcionando A ver si va generando Un poquito ya Vamos a tener un ratillo solo Mira, ya Va, ya ha generado bastante Además, eh Diez Joder Me están dando ganas De dejar aquí Una mesa de crafteo Directamente para Para convertirlo en papel Pero no No voy a hacer otra mesa de crafteo Aunque tengo una por ahí Que creo que me sobraba Creo Que está bastante guay Porque cada 20 segundos Mola Entonces mi idea es La siguiente Cuando tú metes a los aldeanos En corrientes de agua Más o menos No se resisten Aparte Aunque quieran resistirse Tampoco pueden ¿Vale? Entonces Si alargas esto Este círculo Lo haces más alto ¿Vale? Lo haces un poquito más alto Y más largo De tal manera Que cuando lleguen aquí Tengan que subir Por ejemplo ¿Vale? Porque no les quede más remedio Como ellos sí que pueden saltar Ese bloque Podrían subir Y volver El problema que tengo Y la duda que me queda Es que yo tendría que ponerle La parte más baja Porque si no ¿Vale? Porque si no No sé No sé Lo estoy pensando Seguramente no funcione También os lo digo Es muy probable Que no funcione para Vale Entonces ya puedo cerrar por aquí Vamos a cerrar aquí Para que lo que salte Se quede aquí dentro En principio Y luego Hay que poner En esta línea Hay que poner agua ¿Vale? Y en esta línea de aquí Hay que poner tierra ¿Vale? Funciona de esa manera Entonces vamos a ver Si podemos intentar ponerlo Por lo menos El primero Sería aquí Yo lo que no quiero Es que esto de repente Se abre y me tire para abajo Bueno, apetece Aquí iría la tierra Aquí iría el agua Y aquí pues habría que poner Algún tipo de bloque Que fuera Ya sé Que fuera roca mismo Porque no se va a ver mucho tampoco Bueno, sí que se va a ver Va a quedar todo feo Un momento que voy a doser Perdón Entonces Puedo recoger un poquito De roca de esta Normal Vamos a intentar preparar El siguiente piso No sé cómo va Quiero probar Y tampoco sé qué alturas Tenemos que subir Porque tenemos que hacer el El este con el Hay que hacer Subida con Una torchita de resto Ni toda la pesca Pero no sé cómo va Así que vamos a verlo Vamos a recoger todo esto Porque no va a venir bien ahora Porque lo vamos a utilizar Para construir Así que Eso que nos llevamos Lo bueno que tienes que hacer Como podemos recoger piedra buena Esto es una maravilla Y va Toma lagazo Va a pegar mucho lag esto Por lo que estoy viendo Más del que me gustaría Que pegara Pero bueno Vale Entonces Esto la idea sería Ahora la siguiente Sería aquí Meter agua Que la vamos a coger De Por aquí hay agua Cerca Bien Y si consigo avanzar Mejor Bien Vamos a cogerla De aquí mismo Sí De a ver si no creo corrientes Pero sí Lo he hecho bien Para variar Lo he hecho bien Vamos por aquí Ripa Vamos por aquí Arriba he dicho Porque este agua Es básicamente Para que se Pueda Pueda crecer aquí O sea no es para otra cosa No es ni para recogerlo Ni para nada más Es solamente para que Crezca Vale El agua hace cosas raras A ver Como funciona esto Con el agua así Hace algo raro A esperarme un momento No Nos sigue contando Como que el bloque Está lleno Así que no cae Ni nada Así que maravilloso Vale voy a seguir poniendo Cristal por aquí Ya Vamos a poner Un bloque más Creo que tendría que poner Un bloque Tendría que poner Un bloque más de altura Vale Para que no salte Por encima De todas maneras Como no lo vamos a montar Ya 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 Pues tampoco pasa mucho Aunque sí que podríamos Montarlo en un momento Y vamos haciendo cositas Coño que Joder que esto luce Hacerlo Además A mí personalmente Me parece súper divertido Montar esto Vale Entonces Esto habría que hacerlo De qué manera Esto tengo que hacerlo Vale Aquí va una antorcha De redstone Y deberíamos Volvernos a casa Vale Vamos a irnos a casa Me meto en el sótano Hacemos más pistones Que eso sí podemos hacerlo Sea la hora que sea No nos importa Aparte Esa granja Tiene la ventaja De que los zombies Ni nada Le van a atacar Así que nos da Un poco lo mismo Vale Así que vamos a pillar Las antorchas De redstone No necesitamos tantas Y menos para la cantidad De bloques Que vamos a hacer ahora Vamos a pillar Una de cobblestone Por aquí suelta Aleatora Super random Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a pillar este Que también nos da Para hacer tres Este también nos da Para hacer uno Y vamos a ir gastando Vale Necesito hierro Y redstone Así que me llevo Otro de estos Me llevo esto Y me llevo esto Vale pues empezamos Redstone aquí Aquí el metal Esto aquí Y empezamos con la primera Ala Pistón Segundo Tenemos que hacer Ocho mínimo O sea que aquí Con que si recogiésemos Cinco sería suficiente Ahora juntamos con este Y ya hemos stackeado Un poquito Y ya hemos gastado Un poquito de recursos Y Cago en la leche Me cago Tenemos siete Nos falta uno Tenía que recoger Un puntito más de hierro Que fallo Vale no tengo aquí hierro Tengo Doce Ah tengo doce Genial Pues podemos hacer un lingote Perfecto Perfectísimo Nos ha salido genial La verdad No me esperaba tener esa suerte Pero mira Con todo lo que he quemado antes Claro se ha ido generando Mola Vale pues entonces Ponemos el último que necesitamos Porque es el último realmente O sea no quiero hacer más Que este piso por ahora Y voy a poner El otro se ha gastado Si Vale voy a poner este Y como es solo uno más Ya recogemos el resto Y punto Y cogemos la redstone Y ya está Tenemos ocho pistones Podemos hacer otro nivel Vamos a coger más redstone Porque vamos a seguir Haciendo pisos Vamos a sacar un par Lo rompemos aquí Lo cogemos todo Y a ver Tenemos Antorchas Tenemos Bloques Tenemos Andesita Que ya no me queda Me he quedado sin Ojo tío Con lo que me mola La andesita Pulida Diorita No Diorita no Vamos a hacerlas todas Del mismo color Roca 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 Piedra Andesita Vale Andesita Tenemos aquí Tenemos que tener también Por aquí Más andesita No veo más Ah mira Aquí hay 64 No la veía bien Vamos a stackearlas En un momento No esto es roca Es así no Si Hay otro puñado Piedra Piedra Vale ya tengo todo Vale pues ya tengo Toda la andesita Que voy a necesitar Yo creo Pero para toda la construcción Directamente Así que vamos a irnos a dormir Porque tiene que seguir siendo de noche Seguramente Ya no Pero además una noche oscura Oscura eh Nos ha salido Y un día de estos Me tengo que poner a hacer un techo eh Porque no me gusta tener Esto aquí Directamente a cielo abierto ¿Sabéis? Me gustaría hacer aquí arriba Un techico Bien chulo ¿Sabéis? Subir esto un par de bloques Para arriba Y tener aquí Todo un techo De puta madre Con una Poner aquí Por ejemplo Una escalera Que bajar aquí abajo Para hacer Yo que sé Lo que me salga de la nariz Por dejarlo bonito Básicamente No por nada No porque lo quiero usar Para nada En particular Que gusto de volar Bajo de los sitios planeando De hecho Quería Madre mía Y estas Y estos Raros Vale Entonces Vamos a ver Vamos primero a colocar Madera No Prefiero colocar tierra Porque la quito más fácil Vale Tierra aquí El pistón Viene aquí delante Si Perfecto Y yo voy Y me caigo Bien Ay no Tenemos que hacer De slimeballs Primero Tenemos que hacer Slimeballs Bolas de slimes Pues vamos a ir A pillar Espérate Tengo cohetes Si Pues Vamos a hacerlo así Con esto ya llegaríamos ¿No? Si Pero de sobra Con dos coheticos Llegamos hasta aquí arriba Esto es maravilloso A ver Deben estar aquí De hecho Creo que tengo más que antes Puede ser No sé Me da la impresión De que tengo más que antes Un momento Pero bueno Vale Cogemos esto Lo dejamos aquí Y a tu sitio Vale Se está cargando todavía Mundo Vale Ya vamos volando Eh que maravilla Esto de volar Me mola muchísimo La idea de volar La idea de volar Esto es Una maravilla Que tuvieron Que tuvo esta gente Pero increíble A mi La idea de volar Aparte de que El tema volar Siempre mola ¿No? Yo creo que A quien A quien no le gustaría Poder volar Directamente ¿No? Yo creo que a todos ¿No? Nos gustaría la idea De poder volar Es decir Voy a volar Voy a irme al trabajo Y voy a ir volando Porque puedo Básicamente Porque puedo Y porque sé volar Y el resto Y el resto De los mortales No Aparte siempre puedo Lanzar un cohete Y salir disparado De aquí Vale Vamos a usar Ay había usado Diorita ¿No? En el piso de abajo He usado Diorita No He usado Piedra buena Que cutre Que soy ¿No? Creía que había usado Algo bueno O sea Algo en condiciones Vale pues Eso ahí Ahí Y ahí Perfecto Y aquí detrás Pues la misma Vamos a poner Vamos a poner Primero este La misma de antes Vamos a empezar Aquí Y terminamos Vale Vale Aquí iría El último Y aquí es donde va Espera Vamos a quitar Primero esto Ay se ha caído Se cayó Pichero Vale Esto aquí Ahora encima De esta Iría el bloque Chacho Rómpete Que quiero subir Vamos a usar Otra vez tierra Porque se rompe Más rápido No por otra cosa Y si le doy Maravilloso Vale Entonces Ahora Pongo aquí El bloque este Pongo una antorcha Aquí que debería Estar apagada Vale Ahora ponemos La redstone aquí Y ya está Y ahora cuando actúe Deberían actuar Los dos pisos Coño Coño Ostras Es verdad Y como hago esto Entonces Ah vale No No pero entonces Lo que hago es activar El piso de arriba Pues no sé como hacerlo El reloj este Bueno Y ahora el que funciona Es el de arriba De manera permanente Tengo que encontrar Una manera Ay Siempre tengo el mismo Problema con el tema De la redstone Pero bueno Nada Lo solucionaremos Más adelante Porque ahora mismo Lo voy a poner Además llevamos los 30 minutos Quería hacer el vídeo Y más cortito Digo Terminamos de hacer esto Y lo dejo en 20 y tantos minutos Pero bueno En el siguiente episodio Me centro en como hacer El reloj La subida esta De la redstone Porque siempre me rayan Hacer los ascensores Estos de la señal De la redstone Ostras Vale Ya sé por qué estaba mal Porque tenía que subir Un bloque más Ja 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 La madre que me parió Hablando mal y pronto Bueno pues nada Ya sabíamos cuál es el problema Le he puesto un punto más abajo De lo que debería haberlo puesto Así que nada De los errores también se prende Y como yo cometo bastantes Pues nada Ya sabéis Como no tenéis que hacerlo Así que Os recomiendo una cosa Cuando veáis mis tutoriales Esperad que los termine No lo hagáis nunca A la vez que yo Volveros a ver el vídeo Si hace falta O sea le dais para atrás O sea no os digo Que me deis otra visualización Simplemente le pasáis El este para atrás Y lo volvéis a ver ¿Vale? Que no me cuenta como visualización Y todo es cojonudo ¿Vale? O sea no os pido Que me deis más visualizaciones Simplemente os pido Por vuestro bien Y porque no tengáis Que repetir las cosas Que os esperéis A que los termine Ja Ja Madre del amor hermoso Ay por favor Bueno nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espero que os hayáis echado Las risas por lo menos Ahora mismo como yo Y que no hayáis hecho El tutorial a la misma vez Que yo Para que no os des rabia Porque yo me río Por no llorar Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!